Un asfixiante monólogo de una madre enferma ante una hija disminuida. Tras 40 años de fatigas, sacrificios y desengaños, madre e hija emprenderán un viaje en busca de una paz y sosiego largamente anhelados. En El viaje, la magia de la naturalidad de Aurora Villalba nos envuelve y nos desliza frase a frase, al tiempo que la trama se va espesando hasta el punto de ponernos frente a frente a un puzzle cuyas piezas comienzan a encajar y a desnudar nuestras emociones. Gracias. 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 Gracias.